Delfina Gómez rindió protesta hoy como gobernadora del Estado de México, Dalila Ramírez, tú tienes todos los detalles, buenas noches. Manuel, buena noche, te saludo con gusto. Después de las 5 de la tarde, Delfina Gómez Álvarez rindió protesta como la primera gobernadora mujer del Estado de México y la primera en un gobierno de alternancia, con lo que se rompe con la hegemonía de los sexenios priistas que prácticamente llevaban un siglo en la entidad mexiquense. Dijo que su gobierno va a ser cercano a la gente y además privilegiará los principios de la 4T. Aprovechando que tenía como testigo y como invitado de honor al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le aprovechó para pedir apoyo para algunos retos que tiene durante su administración que arranca formalmente el 16 de septiembre próximo. Lo dijo de esta manera. Por ese motivo le solicito su apoyo para avanzar en la solución de los desafíos que más le preocupan a nuestros mexiquenses. También le pido que nos siga apoyando en los programas, sabemos que nos ha apoyado con los programas de adultos mayores, de la escuela es nuestra, de lo que es la… hay tantas… claro que se puede, ¿verdad que sí se puede? Sí. Siempre he estado dispuesta a apoyar y yo de verdad digo humildemente le pido que nos apoye. El mandatario federal aprovechó también para hablar y antes de hablar sobre tres obras que quedan pendientes todavía en el Estado de México, aprovechó para reconocer el trabajo coordinado con el mandatario saliente estatal, Alfredo del Mazo Maza, a quien él expresó lo siguiente. He tenido muy buen trabajo coordinado, trabajo conjunto con el gobernador Alfredo del Mazo. Nosotros no hemos chocado, no han habido discrepancias y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran por encima de las banderías partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos. Gómez Álvarez dio a conocer las primeras acciones que va a hacer durante su sexenio en los primeros meses de gobierno y también aprovechó para comentarle a todo su equipo y a los servidores públicos del gobierno del Estado que no va a tolerar actos de corrupción. Quien sea sorprendido en un acto de corrupción le van a aplicar las sanciones correspondientes si es que hay lugar y también lo van a separar del cargo. Así lo expresó. En nuestra administración los servidores públicos ocuparán un cargo para servir. No para servirse. La honestidad, la austeridad y la transparencia serán las principales prioridades con las que se trabajará en la oficina de la gobernadora. Y solicito, bueno no, no solicito, exijo a todos los que integren el nuevo gabinete que hagan lo mismo en sus respectivas áreas. Gómez Álvarez reconoció que todavía tiene tres pendientes. La primera que arranca la próxima semana es con esta gira de agradecimiento por los 125 municipios de la entidad. También la conformación de un gabinete legal y ampliado que tenga equidad de género y que su gobierno sea realmente cercano a la ciudadanía. La información, Manuel. Bien, gracias Dalila. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Delfina Gómez, la primera mujer gobernadora en el Estado de México.